porque la vida es un regalo de Dios. Vamos a lanzar la pista hermano y a ver si me acompaña con su palpanza también para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia que bueno es alabar a Jehová así que si usted quiere alabarlo con su palpanza hágalo libremente. Vamos a alabar el nombre de Cristo Jesús. Ya ves tú, al igual que yo caminabas por ahí sin ti Besas de los días y los minutos pasan sin saber que para mí es sin ti que son besos aquí son para ti, para mí desde el amanecer hasta el anochecer la presencia de Dios puedo sentir Vivir, es vivir Vivir, un regalo de Dios hoy debemos saber disfrutar de este color Vivir, es un gozo de desear nuestra vida hoy debemos saber disfrutar hoy debemos aprender a vivir A ver, todo el que te digo Acompáñame, a ver Dice, sabes tú, al igual que yo A ver si canta conmigo Sabes tú, al igual que yo Caminabas por ahí sin ti Caminabas por ahí sin ti Ves tras, ves, día tras día Ves tras, ves, día tras día Los minutos pasan sin saber Que para mí es sin ti Dios aprestó a ti Son para ti, para mí Vivir, desde el amanecer hasta el anochecer La presencia de Dios puedo sentir Es vivir 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 Un regalo de Dios Hoy debemos saber disfrutar de este color Vivir Es un gozo de desear Nuestra vista debemos abrir Y a brillar La hermosura del sol O el bello cantar De las aves al despertar La belleza del mar Debemos apreciar Sus regalos del Padre eterno Hoy debemos apreciar Hoy debemos apreciar Vivir Con el regalo de Dios Hoy debemos saber Disfrutar de este color Vivir Es un gozo de desear Una vida debemos saber Disfrutar Hoy debemos aprender A vivir Amén Gloria al Señor